¿En qué medida la inscripción del candidato vacunar cubano de Soberana 1 ha contribuido a aumentar la visibilidad, quizás que las personas conozcan más, al registro cubano? Bueno, realmente la contribución ha sido notable. Pudiéramos decir, estamos hablando de un registro que existe hace 12 años, es decir, que se accede de manera independiente a través del portal de Infome, pero que es también un componente de la Biblioteca Virtual de Salud y que desde el año 2011 está disponible también a través de la plataforma de registros internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay muchas personas y quizás medios de comunicación que por primera vez accedieron ahora al registro público de ensayos clínicos y pudiera hablar incluso de medios nacionales, es decir, Cuba Debate y Solución al Registro Público, Grama, Radio Reloj apuntaron al sitio del registro público de ensayos clínicos, pero pudiéramos estar hablando también de otros medios mucho más conocidos como, por ejemplo, el propio Nuevo Herald, BBC, AFP, RTV España, Telemundo y también, digamos, otros medios quizás menos conocidos nacionales como, por ejemplo, el país de Costa Rica o RedMás de Colombia, el observador de Uruguay también apuntó hacia el registro de ensayos clínicos. Y así, muchos ejemplos que hemos encontrado en la web, lo que por supuesto ha hecho que, digamos, haya catapultado al registro como fuente de información precisamente. Yo creo que sí que definitivamente ha sido grande esa contribución.